Gracias, señora presidenta, y muchas gracias a los peticionarios. Yo no voy a valorar la postura política que implican estos cambios, para que no se me acuse de hacer campaña, pero creo que es bastante obvia y que resulta evidente. Yo voy a actuar basándome en los informes que pedimos, porque además creo que si empezamos a dudar de los informes en los que basamos nuestras actuaciones, entraremos en una espiral peligrosísima de la que no vamos a poder salir. Tenemos luego otro informe sobre otros temas y, por tanto, poner en duda el trabajo de la propia Comisión y de aquellos a los que los encargamos me parece muy, muy peligroso. El informe deja bastante claro que las decisiones del Gobierno español sobre el autoconsumo, el llamado impuesto al sol, y utilizo esa expresión porque la leí en el muy izquierdista semanario americano The Economist, pues ese impuesto deteriora el clima de inversiones para las renovables en España, cuando lo que la Comisión está pidiendo es que se mejore el clima de inversiones para poder cumplir los objetivos 2020. También deja muy claro que hay una indefensión legal y que la legalidad de los cambios no está clara. Y creo que es importante recordar que todavía hay muchos casos que están en el Constitucional y que todavía no se ha fallado la resolución sobre ellos. La legalidad de los cambios se basa en la retroactividad que ya hemos estado analizando. Hace poco se declaró ilegal el derecho valenciano sobre matrimonios que se había estado aplicando durante muchos años. Si le damos alas a la retroactividad nos encontraremos con miles de parejas que de repente ya no están casadas. No quiero ni pensar si se les ocurre esto a los representantes del actual Gobierno español. También nos dice el informe que estas medidas han provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo. Claro, menos puestos de trabajo, menos impuestos, mayor gasto social, medidas más duras para poder cumplir ese déficit que tenemos que pagar por una petición también de la Comisión Europea. Finalmente, la Comisión nos dice que los Estados tienen libertad para decidir cómo respaldan a las renovables. Pero deben respaldarlas. Y en este caso es obvio que lo que están haciendo es ponerle trabas. Solo acabo diciendo que pensemos en el efecto contagio que podría tener este tipo de actividades, este tipo de decisiones legales en el resto de países de la Unión Europea. Imaginemos que Alemania decidiera aplicar una cosa parecida, el caos en el que entraría esta Unión Europea nuestra, que tan maltrecha está. Creo, por tanto, que por responsabilidad esta Comisión debe mantener abierta la petición. Gracias. Gracias.